Música Técnico jefe de la Fuerza Aérea Colombiana Llegué a pulir mármol Soy macerro de lavabo Trabajo a 3.170 metros sobre el nivel del mar Soy tatuador Música Mi nombre es Patricia Parra Venturoli Soy bogotana Estudié dibujo publicitario Actualmente soy dibujante Toda la vida he sido dibujante Me encanta ese hobby Y soy coleccionista Comencé a coleccionar más o menos hace 14, 15 años Y los invito a mi casa museo para que conozcan mi historia Música Yo vengo de familia de coleccionistas Mi papá fue un gran coleccionista Él coleccionaba relojes, proyectores Música Yo creo que yo fui coleccionista desde que nací Porque tuve una infancia, una niñez muy bonita Y yo tuve triciclos Como tú no te imaginas Yo llegué a tener unos 10, 12 triciclos al tiempo Entonces yo creo que de ahí viene mi afición Música Esta colección la comencé más o menos 14, 15 años La comencé porque soy muy amante al cine Te puedo decir que soy una cinéfila completa Y empecé coleccionando películas Esto sí llevo como 20 años, 25 años coleccionando películas Actualmente puedo tener unas 15 mil películas Todas me las he visto Y quise traer esos personajes que tanto admiré del cine Traerlos a mi casa Cambié las porcelanas por figuras Y quise convertirla en una casa museo Para mí es el cine más bello A mí me encanta esa adrenalina que tú manejas Al ver una película de suspenso, de terror El sueño siempre fue tener un chuki Y en esa época no se conseguían Y empecé a buscarlo y a buscarlo Y la primera figura que compré fue el carro del padrino Entonces yo misma manejé el diorama Le conseguí sus gángsters Le abrí el capó Le metí el muerto Para que se hiciera como real Como lo ves tú en el cine Ya de ahí del carro Entonces empecé a traer Dije, no, ahora quiero tener los gestos Entonces traje a Jason Después traje a Freddy Krueger Y ahí fue creciendo Entonces ya dije Me voy a ir solamente por una línea Que es todo lo que tiene que ver con cine Pero principalmente en terror Yo tengo las principales series de televisión Tú encuentras aquí a Breaking Bad Juego de Tronos Consigues Lost Y pues claro La que no puede faltar The Walking Dead Que es la principal Consigues músicos Porque también soy muy fanática al rock Toda la vida me gustó la música rock Y tengo la colección de los mejores músicos De los años 60 70, 70, 80 Yo tengo todos los libros En edición de lujo De la historia de cada cantante Tengo los principales personajes de terror Como Freddy Krueger Encuentras Popemaster Consigues Annabelle Chukis Consigues Carros Los principales Carros Entonces tengo el Padrino Tengo el de Adolfo Hitler Tengo el de Electo 1 Que es de los Cazafantasmas Yo creo que uno influye como mamá Porque pues claro Como a mí me han gustado tanto las figuras Los regalos para mis hijos eran figuras Entonces yo empecé a ver qué era lo que a cada hijo le gustaba Entonces si veía que a mi hija le gustaba Harry Potter Entonces empecé a regalarle figuras de Harry Potter A mi otra niña veía que le gustaba Indiana Jones Entonces empecé a regalarle las figuras de Indiana Jones A mi hijo de pequeño le gustaban mucho los personajes de Krillin y Dragon Ball Entonces yo les regalaba todas esas figuras Mi esposo, él colecciona Legos Aquí todo el que viene se asombra La colección está por toda la casa Está en las habitaciones Me tocó hacer un segundo piso Te puedo decir que tengo más de dos mil y pico de piezas Si le tengo miedo a un temblor, a un terremoto Una cosa de esas sí Eso si no me deja dormir Ahí está la respuesta Esa sí es mi pesadilla Así como te pueden decir que estás loca Veo que hay más Es más la gente que admira una cosa de estas Que la que la critica Yo si vivo enamorada de lo que tengo Eso si de a lo provecho que eso es todos los días Que me siento en el sillón a mirar mi colección Soy Patricia Parra Venturoli Soy coleccionista Llevo 16 años coleccionando Y soy ralísima